... ... ... ¿qué es? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? Vamos a ver. 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 ¿Estamos todos? 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 ¿Estamos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos? 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 ¡Suscríbete! 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 La otra vez dimos una vuelta pero ¿qué vamos? ¿Al mercadillo? ¿Por aquí? ¿Al mercad del otro día? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cuidado, mafetero! ¡Tío! ¡Sí! Perdona, la otra vez giramos a la derecha, había una tienda de ropa y luego el mercadito. Bueno, la última vez que recuerdo yo esto. Era aquí, ¿no? Sí, nada. Si hay que volver... Izquierda, izquierda, aquí. Uno más, uno más, allí al semáforo derecha. Allí, allí, a la derecha, ángulo. Luz roja, derecha. Un saludo. Salud ¡Gracias! ¿Se llama? ¿Cómo? ¿Y qué tal? ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos que venir a testear, ¿no? Bueno, ya lo he testado. ¿Se llama el instituto? Sí, porque está en frente. Vale, vale. ¡Gracias! 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 La Paz Y ya está. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!